El primero de enero de este 2020, existe o hay una víctima venezolana, Nelsi María Colmenares. Quiero expresar mi solidaridad con la familia, con las venezolanas. En Venezuela hay un terrible bloqueo económico montado por Estados Unidos que persigue su economía, que roba sus activos. Hay una terrible guerra económica montada por la oligarquía venezolana que ataca esencialmente y principalmente a las mujeres. Las mujeres le han subido los precios de la comida a precios altísimos, le esconden históricamente por años, le han estado escondiendo los productos, no le venden los productos de primera necesidad a las mujeres. Le han dicho por mil maneras a Donald Trump que va a invadir Venezuela, que va a atacar a Venezuela. Y nadie quiere estar en un lugar donde vaya a caer un misil como cayó anoche en Irán. Las mujeres han tenido y ha habido una campaña que ha promovido la inmigración. Muchas de ellas vinieron a República Dominicana. Se habla que hay alrededor de 25 mil a 30 mil venezolanos, venezolanas en República Dominicana. Y ellas han tenido aquí que vivir y trabajar. He querido hacer este video porque la fotografía que ha usado el diario Libre para hablar del asesinato es una fotografía que trata de culpabilizar a esta mujer. La fotografía que la pone a ella muy erótica, muy guapo, quizás fue la única que encontraron, pero aún así, esa fotografía culpabiliza a esa mujer. Sabemos de que el juez dice, ¿por qué usted usaba esas tangas? ¿Por qué usted usaba ese vestido? ¿Por qué usted estaba como estoy yo aquí ahora parada en esta calle sola de un parque? ¿Por qué usted andaba de noche a tal hora? Hay mucha manera de culpabilizar a las mujeres, aún cuando somos la asesinada. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha promovido el regreso de venezolanas y venezolanos a la patria. De aquí me consta que han salido cuatro vuelos de venezolanas con sus hijos. Yo lo he cubierto como periodista, incluso uno de ellos. Y salen con todas sus cosas a regreso de la patria amada. Nelsi no pudo hacer eso. Quizá encontró que al lado de ese raso podía encontrar la felicidad. Pero ese raso le estaba prohibiendo a Nelsi a que saliera a la calle, a que compartiera con su familia, a con sus amigos. Eso es el juego que hace el abusador. Lo menos que puede hacer República Dominicana y la mediática es tratar el caso de Nelsi con dignidad y respetarle, aún después de muerta, sus derechos humanos. Yo hubiera usado otra fotografía diario libre para decir, para informar sobre el asesinato. Porque esa fotografía que ustedes usaron culpabiliza. Con un buen trabajo que más allá de muchas semanas me gustó y respetarle, a la madre y a la madre y a la madre y a la madre y a los dijeros de Nelsi con guardados. ¿Claro más rápido? Gracias por ver el video.